¿Qué tal gente? Bienvenidos a este pequeño podcast, pero un gusto platicar con todos ustedes. Aquí estamos arrancando con algunos problemas técnicos, pero vamos a checar rápidamente cuáles son los picks más interesantes para este día martes 11 de octubre. Gracias por acompañarnos y ¿qué les parece si arrancamos primero con este encuentro de la Primera Nacional de Argentina? Tengo Ferrocarril enfrentando a Club Almagro, doble oportunidad local empate, en promedio se paga por esto 1.333. Tengo partido de Bolivia. Tengo Nacional Potosí enfrentando a Atlético Palma Flor, lo carga por el local 1.702, lo que se paga por esto. Tengo partidos de la Serie B de Brasil. Tengo Guaraní enfrentando a CRB, doble oportunidad local empate, 1.198. Sampaio enfrentando a Chapecoense, también doble oportunidad local empate, 1.208. Partidos de la Champions. Vale, tengo Paris Saint-Germain enfrentando a Benfica, va por el local 1.480. El Châtel enfrentando a Real Madrid, lo carga por el visitante, 1.377. Celtic enfrentando a Leipzig, doble oportunidad de empate visitante, 1.697. Tengo el Dinamo Zagreb enfrentando a Red Bull, doble oportunidad local empate, se paga por esto, 1.507. Perdón, aquí en el de Celtic enfrentando a Leipzig, se está pagando en promedio 1.351. Tengo Borussia Dortmund enfrentando a Sevilla, lo carga por el local 1.521. El Maccabi enfrentando a la Juve, va por el visitante, 1.760. Milan enfrentando al Chelsea, doble oportunidad de empate visitante, 1.367. El Copenhague enfrentando al City, va por el visitante, 1.130. Partidos de la Primera Edición de Colombia. Deportivo Pereira enfrentando a Envigado, doble oportunidad local empate, 1.207. Patriotas Boyaca enfrentando a Deportivo Pasto, doble oportunidad local empate, 1.353. La Equidad enfrentando a Cortulúa, lo carga por el local, 1.576. Partido de la Segunda Edición de Inglaterra. El Wigan enfrentando al Blackboard, doble oportunidad de empate visitante, 1.459. Pase por acá. Partidos de la Liga de Expansión. Rayados enfrentando a Pumas Tabasco, doble oportunidad local visitante, 1.262. Cancún enfrentando a Tepatiklán, doble oportunidad local empate, 1.450. Partidos de Arabia Saudita. Partido de la Primera Edición de Escocia. El Dondi enfrentando a Ivernian. Va por el visitante, no se paga para nada mal. 2.037. Partidos de Uruguay. Fénix Montevideo enfrentando a Deportivo Maldonado, doble oportunidad local empate, 1.310. Cerro Largo enfrentando a Rentistas, doble oportunidad local empate también. Y ahí está chicos, estos son los picks más interesantes para este día de hoy. Cuídense mucho, pasen bastante bien. Hasta luego. Cuídense mucho, pasen mucho, pasen mucho, pasen mucho, pasen mucho.